La oficina del abogado general es una de las áreas con mucha relevancia dentro de la universidad porque en ella encontramos lo que es la defensa de los asuntos jurídicos así como diversas funciones administrativas hacia el interior. Básicamente todas nuestras funciones las encontramos en el estatuto en la cual nos da diversas actividades. Cuando nosotros llegamos a la UACM a ocupar este cargo de la oficina del abogado general encontramos que existían barrios litigios de atención urgente principalmente en materia de obras como son en San Lorenzo teníamos un litigio con la empresa TIMSA el cual pues se terminó derivado de que la empresa en su momento intentó por diversas vías ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el cobro de ciertas cantidades. Otro de los asuntos que tuvimos es dar seguimiento al requerimiento de fianzas por incumplimiento de obra. También tenemos otros juicios como son los de Casa Libertad principalmente el contrato de la biblioteca ese contrato cuando llegamos justamente estaba por vencer el tiempo para la contestación y se contestó y ese asunto está totalmente concluido. Actualmente está en manos de la coordinación de obras para terminar el contrato respectivo. ¿Cuál fue el objetivo de la organización de la organización? Tuvimos un problema dentro de la organización porque no teníamos bien definido dónde estaban todos los expedientes se tuvo que reintegrar expedientes solicitar copias certificadas en su momento para la integración de expedientes hacia el exterior y también tuvimos que organizar organizar todo lo que es el archivo encontramos principalmente un archivo en la parte baja que estaba todo destruido tuvimos que reorganizarlo actualmente seguimos en esta forma de reorganizar ese es como primer punto tuvimos también a muchos juicios no se les daba seguimiento tuvimos que identificar y inmediatamente imponernos para poder darle seguimiento a esos juicios en materia laboral igual tuvimos que seguir compareciendo ante la junta para poder seguir defendiendo los asuntos en materia de laboral principalmente traemos un número de aproximadamente 105 expedientes y seguimos dándole el trámite hasta ahorita de entrada sí fue como lo más importante traíamos ahí como ya mencioné el tema de de las empresas de obras entonces es lo que tuvimos que que entrar así de inmediato como primera acción inmediata en materia de obras creo que fue el avance más significativo tengo dos asuntos principalmente que era el plantel de Cotepec Cotepec es de una empresa que se le había asignado a la empresa es 2R ahí se había logrado notificar a la empresa la liquidación sin embargo la empresa promovó varios recursos y lo que logramos hacer es notificar a través de un juicio de amparo a la empresa el acta de liquidación para efecto de que sea un acto consumado y ella no pudiera revivir a través de un juicio de nulidad respecto a la legalidad o constitucionalidad de dicha acta ese es como primer punto el segundo punto yo creo más relevante es el de DIMSA es la obra más grande de San Lorenzo igual ahí teníamos pendiente que se que quedara ese fue a través de una rescisión de contrato teníamos el pendiente que se que se hubiera notificado con forma de derecho la empresa al promover el juicio contra dichas resoluciones efectivamente reconoció el acto y esos actos ya quedaron firmes y por último y no menos importante considero el de Casa Libertad el de Casa Libertad si este es un juicio que a lo mejor pareciera que no se ganó ni ni quedó como en blanco porque al final tuvimos una sentencia donde nos ordena que se continúe con la obra sin embargo al momento que hace eso la sala lo ordena diciendo que se haga pero por una temporalidad pero sin aumentar los costos situación que la empresa obviamente no aceptó y ahorita precisamente ya terminado el juicio estamos pendientes de que coordinación de obras ya dé por terminado ese contrato sobre todo para ver cómo vamos a llegar con la empresa para ya te definiquitar y en su momento se inicie pues una contratación de una nueva empresa y que se te concluya con bien esa obra entonces considero que esos esos tres esos tres juicios son los más relevantes independientemente de los otros que ha habido de daño donde pues afortunadamente el tiempo que llevo aquí no se ha condenado a la universidad ya también están concluidos pero lo más importante creo yo por el avance significativo en crecimiento de la de la institución son los de obras bueno yo creo que el balance dentro de la oficina de la de la general creo que ha sido muy bueno porque la función de esta oficina es muy amplia porque tenemos como diversas funciones en el yo lo podría dividir en tres rubros en el rubro litigioso en el rubro administrativo y en el rubro de asesoramiento la oficina de la abogada general ha asesorado a los diversos comités tratando siempre que se cumpla con la legalidad y se respete nuestra normatividad entonces creo que hemos cumplido esa función a través del trabajo que hemos realizado mis compañeros y su servidor asesorando para que se respete la legalidad en todos los acuerdos que toman los comités o las autoridades las diversas autoridades entonces creo yo que se ha cumplido bien ese cometido también en materia litigiosa pues se ha cumplido no tenemos algún juicio relevante donde se nos haya sentenciado o se haya dictado un fallo a favor en contra de la universidad entonces considero que ha sido bueno hemos tenido durante esta gestión que he estado pues la relación de la revisión contractual hemos tenido la revisión salarial también actualmente tenemos pendiente un juicio relacionado con el contrato colectivo con un posible estallamiento de huelga para el 4 de junio me parece entonces es un juicio que me hubiera gustado que ya hubiera terminado con esta 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 administración sin embargo pues continúa derivado de la demanda natural y yo considero de cualquier trabajador que considera violado su derecho en este caso es el caso de los jardineros entonces sigue vivo ese juicio entonces este lo tenemos el estallamiento de huelga para la próxima para la semana inmediata posterior a la terminación de la gestión de la rectora pues en materia de alimentos se le ha dado el seguimiento a todos los juicios a todas las órdenes principalmente que nos mandan los jueces descuentos informes en materia de penal pues se le ha dado también seguimiento a todas las carpetas de investigación incluso a los juicios este ya en materia penal hemos acompañado a la comunidad estudiantil en algunos casos de relevancia principalmente a las estudiantes y se han obtenido buenos resultados obviamente pues el trabajo conjunto de la defensoría del ministerio público y ahí nosotros lo que hacemos es una función de acompañamiento para las compañeras en materia civil como ya mencioné pues los juicios donde teníamos responsabilidad están concluidos lo que sí creo que falta y seguimos trabajando en lo que es la compilación tengo este tengo que decirlo es importante que no se ha logrado lo que yo hubiera querido que es tener una página específica por parte de la universidad en el cual sea una fuente de consulta si bien es cierto la cumplimos de grado de la de la ley de transparencia sin embargo considero que la universidad debe tener su propia página de compilación donde cualquier estudiante profesor o cualquier persona pueda accesar para para tener este más rápido la la página de la normatividad sin tener que irse a las fracciones de lo que marca la de transparencia entonces considero que ha sido muy bueno y este ha habido avances en materia de gestión hacia el interior pues hemos tratado de de organizar para que cualquier historia de la universidad que sea necesaria y posterior a a mi estancia pueda ser localizada por cualquier persona sobre todo para un ejercicio de rendición de cuentas y de la que sea muy transparente yo creo que el reto que tenemos como universitarios como o asemitas es primer punto yo creo que el derecho es algo muy cambiante y tenemos normatividad que desde mi punto de vista debe de ser actualizada como podría ser el reglamento de responsabilidades del reglamento de responsabilidades tenemos normas donde no nos marcan el periodo para interponer recursos hay muchas muchas normas que tienen que ser ajustadas es natural el devenir el tiempo hace que muchas veces la realidad social no empate con lo que está plasmado en la ley entonces considero que hay muchas cosas que hay que actualizar en materia de normatividad en materia de amparos de juicios considero que darle seguimiento a los que tenemos ahorita tenemos pendientes el de Fongo en plantel del Valle ese juicio está pendiente este en general pues darle seguimiento a los a los juicios que todavía tenemos afortunadamente los que tenemos de amparo salen favorables a la universidad lo que desde mi punto de vista implica que la administración está actuando bien porque no se están ni violando la ley ni la constitución ni derechos humanos entonces me preocuparía mucho si en los juicios de amparo saldrían no sentenciaran entonces ese sería como un indicador que estamos haciendo algo mal afortunadamente no es el caso si hay algunos no puedo decir que el 100% de los juicios pero yo podría decir que un 95% 96% han salido favorables también lo que es referente a la forma de contratación las licitaciones darle el seguimiento darle la atención son cosas técnicas que a lo mejor dentro de nuestro mercado de autonomía aplicamos nuestras propias normas sin embargo los proveedores o cualquier persona que participe en estos procesos tiene su derecho expedito para poder ir a acudir a órganos jurisdiccionales como en su caso son los juicios de amparo como en su caso son el juicio de nulidad entonces hay que tener como mucho cuidado en darle la certeza jurídica a todos nuestros procesos y procedimientos ya sea de contratación ya sea a través de adquisición de bienes y servicios o sea de obra o sea de servicios de obra entonces hay que darle sobre todo para que no se repita el escenario que tuvimos al llegar que estábamos plagados de obras detenidas porque al momento que se hizo la rescisión no se hizo correctamente o se hizo correctamente pero hubo una pequeña falla entonces obviamente el abogado de las empresas siempre busca esa falla para poder pues ganar a su cliente ¿no? entonces yo es como los pendientes más grandes serían esos esos el de la legislación yo creo que el CEU tiene un reto bastante amplio bastante grande para poder armonizar todas nuestras normas el seguimiento a los juicios el seguimiento al juicio por violaciones contractuales que es en concreto el de los jardineros también viene la revisión salarial que ahorita pues está detenida por causas propias del sindicato mayoritario ¿qué otra cosa? y pues seguir con el asesoramiento a las diversas este comités a las autoridades sobre todo porque como la oficina de la abogada general es la expertisa en la aplicación de las normas es necesario para que nuestras autoridades al momento que apliquen y tengan duda tengan una fuente confiable donde consultar y con esto pues no se violen derechos humanos considero que eso es como lo más importante y que se debe dar seguimiento a las autoridades Gracias por ver el video.